Mi nombre es Ana Claudia Villarruel, tengo 23 años, desde muy pequeña he servido en el altar como monaguilla y hace 5 años soy catequista del santuario de la Virgen de Urcupiña. Ahora pertenezco al grupo juvenil misionero JOMIP, desde que un día me invitaron al campamento juvenil misionero, Arca JOMIP. Y es desde ahí que sentí el llamado a la misión y ahora puedo decir que mi vida es misión. Ven y sé parte de este mes extraordinario de la misión 2019, porque somos misioneros por naturaleza bautismal.